¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? El día de hoy estamos día viernes 11 de septiembre del 2020. Comenzamos un nuevo día y especializando la semana. Pero ya está bien antes de empezar nuestra clase, vamos a saludarnos con nuestra canción de cielo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien y tú ¿qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a la audiencia. Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, ya saludamos, ahora vamos a empezar nuestra linda clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la secuencia por color chamánico. Así como aprendimos la secuencia de médica, que qué número sigue después del otro, pues el día de hoy vamos a aprender a diferenciar qué secuencia sigue por color, por tamaño y por forma. Para eso yo también he traído un ejemplo en la pizarrita, varios ejemplos para desarrollarlo. Pero tú tienes que tomar mucha atención en casa para que veas cómo lo voy a analizar. Por ejemplo, aquí te he puesto ejemplos de figuras geográficas, ¿no? Por ejemplo, acá otro cuadradito, acá los ángulos, y acá también el cuadrado, el triángulo y el ciclo. ¿Cómo es secuencia por color, por tamaño y por forma? Aquí te voy a explicar. Por ejemplo, acá te he puesto unos cuadrados. ¿Qué color es este cuadrado? Rosado, muy bien. ¿Y qué color es este cuadrado? Celeste, muy bien. ¿Y qué color le sigue? Muy bien, el cuadrado rosado. Y del cuadrado rosado, ¿qué color sigue? El cuadrado cilio, ¿no? Quiero decir que aquí estamos, vamos a seguir la secuencia por color, por color. Yo me estoy gustando forma de tamaño, por color. Color rosado, color celeste, color rosado y color celeste. Y si yo no le he hecho una secuencia por color, voy a identificar qué color seguirá después de este cuadro. Por ejemplo, cuadrado rosado, cuadrado celeste, cuadrado rosado, cuadrado celeste. ¿Qué color de cuadrado seguirá? Muy bien, el color rosado. Y aquí estoy pegando el rosado. Después del color rosado, ¿qué color sigue? Muy bien, el color celeste. Muy bien, estoy siguiendo una secuencia por color. Después del color celeste, ¿qué color sigue? Muy bien, otra vez el rosado. Aquí está. Y después del rosado, ¿qué color sigue? Muy bien, otra vez el celeste. Y después del cuadrado celeste, ¿qué color sigue? Muy bien, el color rosado. Y por último, ¿qué color sigue del color rosado? Celeste. Y aquí completé, terminé una secuencia por color. Mira, color rosado, celeste rosado, celeste rosado, celeste rosado, celeste rosado, celeste. Y he seguido una secuencia por color. Ahora, voy a realizar la secuencia por tamaño. Por tamaño. Aquí está. Mira, estamos viendo un rectángulo grande y un rectángulo pequeño. Dice que voy a seguir la secuencia por tamaño. Ya no por color, sino por tamaño. Entonces, si acá está el rectángulo grande y acá está el pequeño, ¿qué sigue del pequeño? El grande. Y del grande, ¿qué sigue? El pequeño. Entonces, estoy siguiendo una secuencia por tamaño. Entonces, como del rectángulo pequeño sigue el rectángulo grande, yo voy a pegar aquí el rectángulo grande. Aquí está. Y del rectángulo grande, ¿qué sigue? El pequeño. Aquí está. Muy bien. ¿Y qué sigue del pequeño? El rectángulo grande. Muy bien. Y así me estoy guiando por el tamaño. Muy bien. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande. Ahora sigue el pequeño. Aquí está. Muy bien. Y otra vez que sigue el pequeño. El grande. Y otra vez que sigue el pequeño. El pequeño. El pequeño. Y por último, vamos a pegar acá un rectángulo grande. Aquí está. Y ya tenemos una secuencia por tamaño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, ¿no? Entonces, ya hemos seguido una secuencia por color, por tamaño. Ahora vamos a seguir una secuencia por forma. Por ejemplo, aquí he escogido tres figuras geométricas. El cuadrado, el triángulo y el círculo. Voy a seguir la secuencia por forma. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, primero va el cuadrado. Del cuadrado, ¿qué sigue? El triángulo. Muy bien. Y el triángulo, ¿qué sigue? El círculo. Entonces, del círculo, ¿qué seguirá? Muy bien. El cuadrado. Entonces, pego la figura geométrica al cuadrado. Y del cuadrado, ¿qué figura sigue? Muy bien. El triángulo. Voy pegando el triángulo. Y del triángulo, ¿qué figura sigue? Muy bien. El círculo. Y así, sucesivamente, voy a ir completando mi secuencia por forma. Del círculo, otra vez. Sigue el cuadrado. Y del cuadrado sigue el triángulo. Aquí está. Y del triángulo sigue otra vez el círculo. Y hasta terminar mi secuencia. Entonces, aquí hay una secuencia por forma. Forma cuadrada, forma llanta y forma circular. Que sigue cuadrado, triángulo y círculo. Cuadrado, triángulo y círculo. Entonces, he aprendido a hacer secuencias por color, tamaño y forma. Cosa que ustedes en casa, cuando le deseen su tallita, van a observar bien la consigna. ¿Qué secuencia es la que se ha indicado? Si es por color, solamente voy a indicar que tiene que seguir la secuencia al color que indica. Si es por tamaño, al tamaño que indica. Y si es por forma, a la forma correspondiente que sigue. Muy bien, niños. Espero que hayan atendido con mucha atención a la clase del diario. Está muy fácil, muy sencillo. Ya sabes que mientras tú más practiques en casa, mucho más fácil van a ser para ti los temitas que realicemos en casa. Ahora sí, nos vamos a despedir con nuestra cancioncita. Así que todos de bien para despedirnos. Ahora sí, nos vamos a despedirnos. Así que, arriba el brazo. Movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. Chau, chau.